ya un cordial saludo mi gente pues aquí más que nada pues enseñándoles miren este arbolito así que para allá aquí 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 que mire este fácil le calculo sus 80 años basado a la grandeza que tienen y miren cómo son los árboles como nosotros los seres humanos nacimos para hacer abono a la tierra hacemos de polvo y de polvo nos volvemos como dice el dicho aquí andan las abejas como está fresco está viniendo para acá tiene uno que tener cuidado porque ya me echaron el ojo ven ya me echaron el ojo y saben que soy el que está cortando la madera y no lo estoy cortando porque este no sirva sino que ya el árbol ya dio pero miren la estructura lo que hace el árbol yo creo que me va a picar en vivo miren lo que es la diferencia está la tierra esta tierra prácticamente regularmente va aquí abajo es como tipo barrio miren la convirtió en abono miren es negra ya este y eso es todo es abono y eso lo hizo el arbolito miren ve ahí andan las abejas este porque lógico estamos muy cerca de su canal y pues esta es su raíz miren todo esto está siendo abonado aquí lo vamos a cortar voy a quitar la tierra porque lo voy a cortar con la madera y pues ya de aquí para acá vamos a recasar terreno todo esto lo vamos a arreglar lo vamos a arreglar para que quede para área de jardín y pues aquí todo lo podemos sembrar este ahí está un poquito de tiradero porque tengo que sacar todo esto y pues miren ahí ahí están todos los este fáciles calculo sus 500 libras de puro madera cada grosso de ese pesa alrededor de sus 50 libras y pues si este está pesadito esto miren también lo pesado hace su 100 y pues ya para que vean miren todo el abono que estaba creando el árbol lo quitamos porque pues necesitamos el espacio para plantar ya está rito dio lo que iba a dar y pues por eso lo estamos cortando pero lo que es increíble que todo esto miren lo convirtió en abono este es abono ven esta es pura tierra negra y estaba supuesto hacer tierra blanca y miren como es tierra negra perdón tierra variante ahorita les voy a enseñar para que vean que no digan que estoy soy chismoso por acá está la muestra estaba va a estar creo más para allá pero como levanté toda la por acá va está la muestra de que todo por esa tierra era puro barro ya yo fui que le eché para que este se levantara a ser productiva y más que nada la tierra valienta se puede cambiar se puede cambiar con tierra productiva y ya tiene un campo fértil y lógico todo esto es puro este abono natural fertilizante natural no químico y pues ya mi gente más que nada te mano mil gracias por ver este vídeo espero pues que recuerden que nosotros también pues que somos abonos vamos a hacer abonos para la tierra el mundo y aquí están mis abiguitas como está más fresco aquí está mi nieto porque pues estamos fresco y pues ya casi de mano mil gracias que Dios te los bendiga y gracias por ver este vídeo hasta pronto no no